Hola que tal amigos, nosotros somos los Chirundos de Barrio Y bueno, estamos presentándole nuestra nueva producción video-audiográfica Esperemos de todo corazón que sea de su agrado Y bueno, toda la gente darle sus merecidas gracias Por todo el apoyo mostrado en las redes sociales Youtube, Facebook, Twitter, de veras, gracias por todo el apoyo Y estamos trabajando siempre pensando en pro de la música costachiquense, música de Guerrero Somos los Chirundos de Barrio, para ustedes Que Dios te bendiga ¡Vaya, vaya, vaya!